Muy buen día tengan todos ustedes y bienvenidos sean a la segunda parte de estas cápsulas tan interesantes del músculo cardíaco, es decir un músculo del sistema muscular. En esta segunda parte como ya sabrán nos estamos enfocando en el músculo del corazón, del amor. Les repito mi nombre es Mario Irrégule Soto, su servidor y estudiante de la carrera de ingeniería biomédica del tecnológico de Monterrey Campus Monterrey. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente hoy. Vamos a comenzar. Primero vamos a hablar un poco de la estructura del músculo cardíaco. Las fibras musculares cardíacas son también polinucleadas pero los núcleos son de localización central y morfológica ovalada. A diferencia del músculo esquelético, las fibras musculares cardíacas corresponden a un conjunto de células cardíacas unidas entre sí en disposición lineal, es decir se ramifican abundantemente. Es muy importante la forma ramificada de las fibras ya que forman una red que facilita la transmisión de los impulsos eléctricos en todas las direcciones. Ahora bien, el músculo cardíaco está muy irrigado, es decir, le permite llevar sangre a una parte del cuerpo, a otra parte, a un órgano, un músculo, a todas las partes del cuerpo. Y también se acciona, más bien conlleva una acción del sistema nervioso autónomo que esta acción también es abundante. ¿En qué va a ser abundante? Va a ser abundante en estos procesos. Va a ser en el sistema parasimpático y va a ser en el sistema simpático del sistema nervioso autónomo. En el sistema parasimpático vamos a ver que se va a relacionar con ralentizar las pulsaciones. Mientras que en el sistema nervioso simpático va a incrementar las pulsaciones. Es decir, aquí podemos ver cuál es la relación del sistema nervioso con las dos. Y cabe recalcar que el contacto de estos nervios autónomos con las fibras musculares cardíacas da lugar a uniones neuromusculares diferentes, como ya se mencionó, a las del músculo esquelético. Ahora bien, veamos un poco de histología del músculo cardíaco. Bien, para los que no lo recuerden, la histología es la rama de la anatomía que estudian los tejidos, las células, los órganos o sistemas de un ser vivo. Por otra parte, los túbulos T, que aquí los podemos observar, del músculo cardíaco son de mayor diámetro que los del músculo esquelético y se ubican a nivel del disco Z. Los túbulos se asocian generalmente con una sola expansión de las cisternas, es decir, los depósitos, del retículo sarcoplásmico. De manera que lo característico del músculo cardíaco son las diadas, es decir, las parejas compuestas por un túbulo T y de una cisterna de retículo endoplásmico. Ahora bien, la conexión entre las fibras adyacentes se realiza mediante los discos intercalados, como aquí podemos observar, como aquí podemos observar, que son engrosamientos transversales de la membrana plasmática. Contienen, contienen, bien, dos partes. La primera van a ser los desmosomas, los cuales van a mantener unidas las células adyacentes, como aquí podemos ver que parece como una cinta adhesiva. Y por el otro lado, las uniones en hendidura, o bien comunicantes, o bien unión gap, son pequeños canales que permiten el paso rápido de los impulsos eléctricos de una célula a otra. Las células cardíacas forman un sin sitio, es decir, una fusión de varias células, dando como resultado una célula con varios núcleos. Y listo, esto fue todo por la segunda parte de las cápsulas informativas del sistema muscular cardíaco. Nuevamente, para mí ha sido todo un placer acompañarlos en esta aventura y estos minutos de conocimiento, y los espero una vez más en las próximas cápsulas. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.